se le desliza la comida de perro ya no quiere estar ahí bueno ya necesito a un chuchito que se la coma la comida de perros no me he entendido bien ya necesito a un chuchito que la coma es cierto ahora si esto es lo del indio y si vienen pocos si vienen pocos si vienen pocos dos cachorritos uy 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 pase 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 quien? ah aquí viene comida de perros tiene perritos señor cuantos tiene? un perrito, ok, su comida de perros y lleva su canasta esas otras dale vos con ella no la chicle no la chicle va con otra no ella es otra cosa con ella ya le diste? ajá ya va con ella cabal es cierto ok aquí tenemos al indio presente de verdad eso algunas palabras de agradecimiento usted pues agradecerle totalmente a dios a ustedes a don joni que es el que a los suscriptores suscriptores muy agradecida bueno muchas gracias 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 algunas palabras de agradecimiento usted? pues darle gracias a los suscriptores por tomarnos en cuenta también a ustedes y se les agradece mucho y primero dios de que se vuelva a dar esto y siempre nos tomen en cuenta como colonia lindia bueno primero dios muchas gracias 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 bueno bueno y usted va feliz con su canasta ahora verdad? imagínese 50 dólares en una canasta ¿estás feliz? si gracias a dios y a los suscriptores y a ustedes que ha sido por temer bueno muchas gracias 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 y usted cuénteme que va a hacer con esa canasta ajá comer? el yummy yummy la rebaja jajaja el alimento importante si, si, si es cierto gracias bueno, bueno, bueno ajá y usted muchachona algunas palabras de agradecimiento no pues muy agradecida con este canal verdad? porque es de gran ayuda para bastantes personas que quizás no tienen recursos para tener sus cositas sus alimentos está genial bueno, bueno, muchas gracias poquito pero de corazón y aquí muchachón, algunas palabras de agradecimiento muy grande quizás para que me haga preguntas no importa no importa el tamaño me va a hacer preguntas agradecido con Dios y con todos los que hacen ese tipo de movimientos para ayudar a toda esta a estas familias gracias a Dios bueno, de nada y usted yo nada más decirles que muchas gracias porque es un buen regalo que vas a regalar en Navidad si, más en estas épocas como muchos nos han dicho quizás no llegan a bastantes lugares ni ayudan y más que ahora los productos se ponen más caros y están bien caros sí, están caros ya sea el arroz, frijol, todo que Dios les bendiga bueno, muchas gracias gracias gracias, gracias hay que sacar un tabaco sí, fue pesada hasta algunos hombres se la llevan y todavía les cuesta sí hasta julio le cuesta sí, hasta julio le cuesta hasta aquí, miren ajá nada, nada te está molestando la Dios bien ennovada y queda bien ok, comí el perro ok, perrito y su canasta sí, ahí se la va a llevar el muchachón no se preocupe bueno, bueno ¿cuántos perritos tiene? tres perritos tres perritos dice que tiene ok, ahí llévaselo a tu mami bueno, bueno, bueno ok y ahí la canasta de la muchachona bueno ahí la canasta de la muchachona llévasela bueno, 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 bueno y de ella ¿sí? vale, chicle ok su comida de perros su canasta eso, chicle eso, dice canasta 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 su comida de perro ¿cuántos perritos tiene usted? tres tres ok ah, pues el chile también que se vayan ajá ok ahí con ella misma ¿cuántos perritos? dos dos cachorritos ¿y por qué no tres usted? solo dos ay, tres ¿quién está? no sé cuántos ah, ah, ah si está cargando hombre a ver cuántos más le van a venir bueno bueno bueno, bueno ya sabe bueno ahí la muchachona también lleva su canasta un cachorrito ahí canasta su canasta el pica el pica el pica el pica no todo ya le falta ah, vaya, vaya, vaya ah, pues sí, vamos vamos a ver vamos a ver meando, meando ¿qué haces en esos casos? yo también aguantarse si se anda meando vaya a mearse no ah, pero es que los hombres eso tienen más fácil yo soy solidario porque si los demás no han meado tampoco me doy cama, pero los hombres pueden ir no, no, es solidario no, mamá le pedí permiso ah porque yo sí estaba tomando agua agua si es que más ahorita con este calorcito haciéndose así el ente todo es cierto tiene rato de estar con el volado ahora sí vamos a ver el otro camión lleno está llenando y todavía siguen siendo fila para las busas qué rico huele pasar por aquí un olorcito a pupusa quiero ver aquel aquel no sé de qué comunidad es el índio hace el último 4 por primera vez en la vida ahora sí va a cama después de quería ir para la casa no me dejé que la intuición de que me quería ir y usted me dijo es que usted por la edad que tiene la cama sobró para el sábado como yo pienso en grande sobró bastante hielo me voy a preguntarle a alguien y le hiciste cuántas paquetas porque ahí fue mentira se va a derretir no hay hielo por ahí no porque el sábado dijo pay para el sábado guardémosle le metemos a la hielera gracias ya se van todavía no se van café no me gusta el café no me gusta el café no hay café listo adiós que le vaya muy bien disfruten la canasta ok vamos a despedir el otro disfruten mucho la canasta ahí comen arrocito frijolito 24 31 macarrones oigan comen macarrones con crema así bien rico por mí adiós adiós que le vaya bien grabar que es un cuente a la tv ah cuenteándonos no fíjate que yo es cierto que dice acá más que yo después hablamos con lo que dijo la valla es lo que tengo que ir yo allá a verlo ah 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 ok ok la señora está dando la gracia la gracia por verlo con este convidado a la la gracia por verlo los he tomado en cuenta y muy gracias a todos todo muy bonito bueno como le pareció el evento todo todo muy bonito ordenado ordenado verdad es una persona muy ordenada si otras veces hemos ido a otro lado que hay un relajo un desorden miren los juguetes a veces de las manos nos arrebatan los juguetes de las manos hay que preguntarle lo que me hicieron no no le digo a Eva es que es lindo está la muñeca lástima que no tengo ni un niño porque me llevó a mí una libra ah ajá como lo juega muñetota dijo a Eva así adiós que le vaya bien cuídense mucho ay qué preciosa ahí va la muñetota ahí va la muñetota hay mucha gracia por todo bueno de nada que dijo como que sea el chileazo no dijo lo que dijo los Dali adiós lo que dijo la Dali pues ya fue la muñetota espérate cuatro cuatro muñetota espérate ahí te la vas a subir de que viene el otro trato ay es cierto no podía pasar imagina el gran esfuerzo que hacen como nosotros claro si no estaba Alejandra ahí pues capaz se cae si se cae se cae ves pobrecita para la niña especial así también ella estaba muy feliz ella no quería una muñeca ella quería un choco un carrito ok entonces ahora solo nos quedan los laurel todos los que están anotando con ticket por favor las personas de tercera edad primero luego las mamás con niños y al final los más jóvenes bueno pero qué cosa como qué cosa no es que tienes que escuchar y yo sé que don y cuando hace algo importante es que lo dice y no sé ahorita porque a veces de momento serio sale con bueno es cierto pero espérenme cama espérenme espérenme yo quiero que usted piense bien lo que va a decir y también la audales quiero que abra los oídos y que vaya a escuchar bien lo que va a decir pero no pero si es algo serio que se hace y que se hace escuchar y en la actitud la que bueno pues ahora sí cuénteme presidente